Buenos días autóctonos, ¿qué tal lo lleváis? Pa' aquí con las berrendas Ese que está ahí echado el viernes le voy a dar matariles, no este viernes, el viernes que viene A este, porque se salta de las vallas y ya tenemos el proyecto preparado ¿Qué te pasa moza? Eh moza, este Ya os enseñaré el invento Mira que bicho Usted no puede haber aguantado más tiempo, pero como se sale Lo vamos a quitar Está gordo, eh Usted sí que es autóctono y criado a tiro autóctono Qué buena carne tiene, va a tener este Venga, vamos pa' arriba Pues el viernes que viene lo llevamos pa' allá Voy a ver quién es Bueno, os voy a enseñar una cosa que os voy a quedar flipado Vamos, duro Ya pa' arriba Os vais a quedar flipado que os voy a enseñar Iba a hincar aquel primero, pero vamos a hincar este el primero, aquel no se salta, este sí se salta Aquel lo vamos a dejar un poco más Vamos, toro, pa' arriba Acá pa' arriba Voy a traer las cabras que se coman todas estas zarzas, si no esto se pierde todo otra vez Se han puesto estas vacas cebadas de gorda Cebadas de gorda se han puesto estas vacas Este lo iba a hincar primero porque es muy feo, pero Aquel es que se sale para hacer, se salta de las vallas Arriba está el toro Vamos Mirá cómo está el viento, qué bonita ¿Qué te pasa, moza? Mirá el viento, qué bonita está Dios, qué bonita está Viento, viento ¿Qué te pasa? Qué bonita está viento, macho Mirá Hija de la alegre Y es hermana de aquella Ahí está otra becerra, la hermana de la alegre Dos becerras me ha parido la vaquia Ahí está pa' parir otra vez, está bien preñada Venga pa' arriba Madre que os trajo pa' acá Vamos Para este lo vamos a hincar, os digo Lo voy a llevar allí a matar y Y fuera Se llama J Qué bonita está viento, madre mía Ílala, ílala, ílala Ílala, ílala Qué bonita Parir Calandria Se llama J Calandria Está carretero Calandria Que se llama J Vamos pa' arriba Se ha puesto la calandria de gorda Se ha puesto gorda la calandria Lo que han engordado las vacas aquí, macho Estas vacas llevo sin echarles de comer nada absolutamente desde que vine aquí Ni un triste saco de camperina, ni nada, eh Caratero, ¿qué pasa, tío? Me han dado a los jabalines hace poco rato Toro, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Está como resopla ¿Vosotros que también tiene ganas esta mañana de pelea o qué? Como se han adaptado los canchales, eh Se llama Y aquí está la Pantoja, mirando en primera fila Has ido para allá Legionaria, Nicanora Toma, toma Que se llama JV Carretero ¿Qué pasa, carretero? Vamos, carretero. Ahí la tenemos a la pantoja. Dios, qué vaca. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Vamos. ¡Toro! ¿Cuántas las piedras? Estos son los jabalines. Levantan todo para aquí. Dios, qué vaca. Pantoja, ya que vaca la pantoja. Que vaca la pantoja. ¿Qué se llama? ¡Alegrí! ¡Alegrí! ¡Qué vaca la pantoja! ¡Qué vaca la pantoja! ¡Qué vaca la pantoja! ¡Cuándo te perdiste! ¡Va! ¡Va! ¡Quién se llama! JV hoy en día están gordas a trinquete, macho Mikanori vamos que tengo el coche ahí abajo va a ser la una de mediodía, bueno van a ser las dos que diga y sin comprar pan así que nada, salvejo la gala